Hola, vamos a hacer ahora este ejercicio que me piden hallar la intersección de estas tres cónicas. Vamos a ver que son tres circunferencias, yo les recomiendo graficarlos en un programita. Lo que yo voy a hacer, como estas son circunferencias, porque está x al cuadrado más y al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado, si completo cuadrado las puedo dibujar, pero no vale la pena eso, no necesito hallar la forma canónica para resolver esto. Yo voy a resolver primero la intersección de estas dos, son dos circunferencias, y de paso explico el método general para resolver la intersección de dos circunferencias, que puede ser engorroso si yo pretendo hacer igualación o sustitución directamente despejando la i de acá, y poniéndola acá y acá, se me va a complicar. Bueno, voy a hacer el dibujo aproximado de esas dos circunferencias. La última, es una circunferencia de radio 1, ahí, con centro en el origen, es esta. Esta otra, tiene centro por acá, en 2 menos 2, y va a cortar, porque yo ya tengo resuelto el ejercicio, en estos dos puntos. Así que ya que, ya que lo vi el gráfico, sea donde van a ir a parar las soluciones. Lo que voy a hacer es aplicar, podríamos decir un truquito, un mecanismo. Miren, x al cuadrado más y al cuadrado, menos 4x más 4y menos 5 igual a 0. Voy a restar estas dos ecuaciones, miembro a miembro. De manera que, como x al cuadrado y al cuadrado tienen los mismos coeficientes, se van a ir esos términos cuadráticos. Esto se cancela con esto, este se cancela con este, y me queda menos 4x más 4y menos 5 menos menos 1, es menos 5 más 1 menos 4, igual a 0. Y esto es la ecuación de la circunferencia. Voy a despejarla ahí. 4y igual a 4x más 4, divido todo por 4, y me queda así. Esta circunferencia, perdón, ¿dije una ecuación de la circunferencia? No, la ecuación de una recta. Disculpenme, estaba pensando en aquello. Esta ecuación se llama eje radical de las circunferencias. Y es una recta que pasa justo por los puntos de intersección. Entonces, lo que voy a hacer ahora, en vez de buscar la intersección de estas dos, voy a utilizar esta recta, y una de ellas, cualquiera de las dos, la más sencilla, y voy a resolver esa ecuación, o ese sistema de ecuación. La ecuación de la circunferencia, menos 1 igual a 0, la ecuación de esa recta, que me viene muy bien. Ahora sí hago sustitución. X cuadrado más X más 1 al cuadrado menos 1 igual a 0, y me queda X al cuadrado más X al cuadrado más el doble producto de X por 1, segundo, más 1 menos 1 igual a 0. 2X al cuadrado más 2X igual a 0. Saco 2X factor común, y me queda X más 1 igual a 0. Esta ecuación así factoreada, nos muestra que hay dos soluciones, X1 igual a 0, y X2 igual a menos 1. Que son precisamente este punto, menos 1, y el punto X igual a 0. En X y en Y, bueno, lo reemplazo en cualquiera. De acá voy a obtener que Y1, en esta forma más sencilla, es 0 más 1, es 1, y acá Y2 es menos 1 más 1, 0. Justo en las coordenadas de estos puntos. 0, 1, el primer punto, 0, 1, y menos 1, 0. Vamos a ponerlo ahí. Ahora, no me voy a preocupar de resolver el sistema de ecuaciones entre estas dos, que lo podría hacer tranquilamente, se puede hacer tranquilamente y ver qué pasa. Pero, si estas dos se cortan solamente en estos dos puntos, esta debería contener a alguno de estos dos puntos, o a los dos, para que tenga solución este sistema, para que sea un sistema compatible. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner como candidatos, datos, a solución, el punto, 0, 1, y, menos 1, 0. y ahora voy a probar en la primera ecuación. Verifico esta, que cumpla con esa ecuación. Si este punto cumple con esta ecuación, es solución de todo el sistema. Si este par de coordenadas, este punto, cumple con dos y no con la primera, no me cierro. A ver, primero con el punto 0, 1. La ecuación que verifico es x cuadrado, más y cuadrado, más 8x, más 7, igual a 0. Cuando x vale 0, me queda 0, más y vale 1, 1 al cuadrado es 1, más 8, por 0, más 7, igual a 0. Esta no dio. No es solución. Este candidato no cumplió con la primera ecuación. Voy con el otro. Con menos 1, 0. Bueno, a ver, menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 8, por menos 1, más 7, igual a 0. Esto es un 0. Me queda 1, menos 8, más 7, igual a 0. Este verifica. Entonces, la solución es esta. Y es una única solución. ¿Está? No hace falta que yo me complique la vida haciendo el sistema entre estos dos y después compatibilizándolo con este. Se puede hacer perfectamente. Es más, como desafío, estaría bien que resuelvan esto. A ver, ¿qué les da? Y después verificar cuál es la solución de esto. Si es que hay más de una, verifica esta otra. miren, la primera circunferencia es una circunferencia que tiene centro. Acá en 4 y radio 3. Es una cosa así. Este es el punto, la solución, donde se cortan las 3. Y eso es lo que me piden. ¿Sí? Si lo quiero escribir bien prolijito voy a poner así. Solución, dos puntos, el conjunto formado por el punto menos uno, cero. Nada más que eso. Bueno, hasta el próximo ejercicio. ¡Gracias!